El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, ha denunciado que cinco jóvenes se quedaron encerrados en la Biblioteca Pública del Estado, Adolfo Suárez, por lo que tuvieron que llamar a policía local y bomberos para que ambos cuerpos localizaran a alguien que a su vez pudiera abrir la puerta. El pánico y todo lo que uno pueda pensar, pues llevaron a estos cinco menores a llamar a sus padres, sus padres a la policía, a la policía de los bomberos, y afortunadamente no tuvimos el show de ver a los bomberos reventar la puerta de la biblioteca, ya que localizaron a alguien que pudo abrir. Ali ha efectuado la denuncia en la red social Twitter. El diputado autonómico ha destacado a CES de televisión que, más allá del hecho anecdótico, lo que subyace es el abandono del Gobierno a sus propias instalaciones, ya que a esa hora solo estaba el vigilante de seguridad al frente de la biblioteca. Después de todo esto que puede ser anecdótico, lo más importante es cómo trata los recursos públicos el Gobierno de la ciudad. A nosotros nos parece que la biblioteca es un recurso público importante, máximo en estas fechas de exámenes, y debería estar dotado de personal suficiente de cara a atender a todos los estudiantes de nuestra ciudad y que todos los chicos y chicas que están preparándose los exámenes a las horas de septiembre, pues pudieran estar el máximo tiempo posible en esa biblioteca y no padecer estos capítulos que parecen de películas de terror. Gracias. 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 Gracias.